Hola, bienvenidos a Reflexiones desde la banca. En esta ocasión me gustaría tocar el tema de la escatología, un tema tan apasionante que trae también a veces debates y acalorados enfrentamientos. Este tema es, por supuesto, el asunto del fin de los tiempos y el análisis principalmente de las descripciones tan ricas que encontramos en Apocalipsis. Por supuesto en estos últimos tiempos también he podido ser testigo como librero de que han sufrido cambios los pensamientos y las posturas que se han ido encontrando muchos hermanos. En un principio prácticamente la escatología solamente estaba centrada en una forma de verla que es conocida como el dispensacionalismo, que se caracteriza principalmente por un periodo donde se iba a encontrar el rapto de la iglesia, los siete años de gran tribulación, seguido por supuesto también de la venida de Cristo para reinar los mil años y después la eternidad. Sin embargo, la escatología no es solamente un análisis del fin de los tiempos sino que también afecta como leemos la Biblia como un todo. Como librero he visto como también la información ya no está centralizada principalmente en los pastores o los hermanos que podían tener acceso a más libros, a más tiempo para leer e informarse o desarrollar un estudio teológico, sino que también con todas las informaciones que encontramos en las redes sociales, los hermanos empezaron a darse cuenta de que no había una sola postura en la historia del cristianismo, sino que se encontraron con una diversidad de ellas en todos los tiempos del cristianismo, por supuesto. Es así que se encontraron con el amilenialismo, con el premilenialismo histórico y también con el postmilenialismo. Ahora haremos algunas definiciones que sé, voy a cometer el riesgo de malinterpretar alguna de ellas o quedarme corto. Cada una de ellas tiene que ver con la relación del regreso de Cristo y el milenio descrito en Apocalipsis 20. El amilenialismo lo que postula es que el milenio no es literal, sino que es desde el inicio de la venida de Cristo hasta el fin de los tiempos. En esta postura generalmente tiende a ver de que el cristianismo va a recibir bastante oposición e incluso algunos pueden posturar que el cristianismo también va a ir decayendo con el tiempo, otros no. El premilenialismo histórico también con respecto al milenio cree algunos que va a ser literal y que por supuesto la venida de Cristo es anterior a este milenio. Sin embargo, a diferencia del premilenialismo dispensacional, esta postura cree que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación y en algunos casos también puede considerar incluso de que el cristianismo va a sufrir mucho durante la era de la iglesia hasta que sea el milenio establecido por Cristo en forma presencial. El postmilenialismo también en algunos de sus exponentes cree que el milenio puede ser literal o no, pero cree que el avance del evangelio va a traer éxito y bendición al mundo cumpliéndose la promesa hecha a Abraham de que él iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Tiende a ser una postura más, podríamos decir, optimista. Ellos creen que cuando la tierra o la humanidad sea prácticamente por completo evangelizada y también convertida, ahí va a venir Cristo. Un detalle también a considerar es que el premilenialismo en sus varias facetas, creen que los eventos descritos como por ejemplo la bestia, la gran tribulación, etcétera, son hechos que están por venir, que van a ocurrir en el futuro principalmente antes, por supuesto, de la venida de Cristo y el milenio. Mientras tanto que el amilenialismo y el postmilenialismo en gran parte cree que estos eventos ya sucedieron, que se dieron en la persecución de la iglesia por parte del imperio romano junto con la apostasía de Israel al rechazar a Cristo y también perseguir y denunciar a los cristianos. En este pequeño podcast o reflexión no busco defender ninguna, sino que simplemente hacer notar que cada una de estas escatologías también se va a encontrar con una mirada de el ser humano, la sociedad, la creación y el propósito de Dios en todas estas áreas. Entonces ahora cabe reflexionar. ¿Es saludable mi escatología como me hace ver cada una de estas áreas y mi participación en ellas? ¿Hacia dónde me lleva la reflexión de mi escatología a reflejar más a Cristo o a ser menos amoroso cristianamente con una intención real de Dios en cada una de estas áreas para transformarla? ¿O simplemente estoy esperando que Dios me saque de aquí para no seguir viendo tanta maldad? Los invito a eso, a reflexionar cómo la escatología me hace ver la creación de Dios.